Antes de comenzar quiero enviar un saludo especial a GDG103, seguidor leal de mi Twitch. ¿Qué tal Bronis y Pegasisters? Nuevamente regresamos con estos videos de curiosidades de la serie de Cuenta tu Historia perteneciente a la quinta generación, esta vez abarcando los episodios del 17 al 20. Y como siempre te recuerdo que si quieres ponerte al día con estas curiosidades, puedes consultar la lista de reproducción que hay sobre todos los episodios. Por lo que sin más, comencemos. Iniciamos con nuestro primer corto titulado Reina por un día, en donde vemos como Zip, Pip y los demás Mindfine toman el lugar de la reina Haven durante una jornada completa. Una premisa bastante similar a la del episodio Problema de Raleza, donde Celestia y Luna cambian de lugares y Luna sufre por todas las actividades que Celestia tiene que hacer, así como el episodio entre la noche y el amanecer, donde Twilight y las Mindsix toman el lugar de Celestia y Luna mientras ellas se encuentran de vacaciones. Tal parece que Zip y Pip organizaron una sorpresa especial para su madre en un día llamado el Día de las Yeguas, una festividad completamente nueva la cual no sabemos exactamente qué representa, pues bien podría ser una referencia al Día de la Mujer, ya que Yegua es el equivalente a una mujer para los ponis, o bien al Día de la Madre que, bajo el contexto del episodio, tiene más sentido. Algo que sin duda me llamó la atención es el hecho de que la reina Haven esté bastante ocupada, puesto que en la película de Nueva Generación parecía que no suele estarlo, ya que ahí mencionó que lo único que tenía que hacer era practicar su risa, que bien pudo ser sarcástica, pero aún así no parecía ser alguien genuinamente ocupada. Además recordemos que fue arrestada apenas descubrieron el fraude del vuelo, algo que sería bastante extraño si realmente ella tuviera tantas responsabilidades como aquí. Creo que más de uno le sorprendió que Zip se ofreciera y estuviese tan dispuesta a ocupar el puesto de reina temporal, ya que se nos había establecido que ella realmente estaba insegura con la idea de ocupar el trono algún día, incluso llegando a ser parte del especial de Hattumarca, donde Zip se sentía incómoda ante la idea de regresar a Altos de Zephyro para continuar su entrenamiento como princesa. Pero ahora parece estar hasta confiada de la idea, que incluso llega a sorprender a Haven. Parece que Zip está teniendo un gran desarrollo, aunque quizás un poco acelerado. Existe la posibilidad de que Haven solo estuviese dramatizando para poder obtener el día libre, ya que vemos como en un principio parece estar bastante deprimida por el hecho de siempre estar ocupada, y luego vemos un tanto burlona ante la idea de que Zip y Pip sean las reinas, para posteriormente verse muy entusiasmada por darles el cargo que se marcha lo más pronto posible. Si a esto le sumamos que como ya sabemos, ella está muy enfocada en que Zip tome sus responsabilidades como futura reina, la idea es bastante creíble. A pesar de que ella funge como guardia real, vemos que Zip es utilizada más como un asistente, esto es bastante similar al rol que ocupaba a Raven Eaklen en la G4, siendo una de las principales ayudantes de Celestia encargándose de la mayoría del papeleo, aunque se asemeja más a Starlight Glimmer cuando cambió las Kyurimars de Celestia y Luna en el problema de realeza, llevando a cabo la lista y el itinerario del día, aunque con la gran diferencia de que ahora es llevado por teléfono, mientras que el de Starlight era una enorme lista de papel enrollado, resaltando el avance tecnológico. En la primera tarea de los Mindfine, vemos que tienen que tomarse una foto con los ponis bebés, que especifican que son recién nacidos. Lo curioso es que si prestamos atención, notaremos que estos bebés ya poseen Kyurimars, algo prácticamente imposible bajo la lógica establecida por estas. Esto es algo que ya se estaba sospechando desde hace tiempo, viendo que todos los potros ya poseían Kyurimars. Parece que al igual que los dragones que nacen con alas, los ponis ahora nacen con estas, cosa que sin duda haría enojar a las Kyurimars Crusaders. Pero en serio, si a eso le sumamos que ahora las Kyurimars solo aparecen de un lado, realmente hay algo raro con estas. ¿Qué esperamos que las expliquen? Siguiendo con las similitudes a problemas de realeza, la escena de los Mindfine tratando de cortar el listón es prácticamente idéntica a la de Luna haciendo lo mismo, solo que ellos no usaron la cabeza y trataron de simplemente arrancarlo, aunque puede que haya sido porque el listón era más grueso y pesado. Creo que este episodio es un gran paso en el camino de sí para entender mejor lo que es ser una reina, y quizás ahora tome más en serio la idea de prepararse para hacerlo, aunque sabiendo las circunstancias actuales de esta, puede que le tome un tiempo enfocarse en ello. Pasando a nuestro segundo corto titulado En sus lindas marcas, este nos cuenta como los ponis de las tres razas llevan a cabo los nuevos juegos de ecuestria, la cual, aunque no se parecen mucho, es claro que es una referencia al evento deportivo del mismo nombre que se realizaba en la G4, el cual estaba basado en las olimpiadas, aunque claramente aquí no vemos el mismo nivel de planeación e inversión infraestructúrica, sino más bien parece un evento más informal como tipo rally, cosa que conociendo los antecedentes de ecuestria era de esperarse. Este episodio marca el regreso formal y primera aparición hablada de Alpha Beetle desde la película de Nueva Generación, en donde podemos ver que está fungiendo como representante de los unicornios, cosa que nos podría confirmar que él es efectivamente el líder de esto, lo que nos hace cuestionar por qué su labor principal es ser barman de un salón de té disfrazado de bar, incluso podríamos considerar como abuso de autoridad el que éste lleve a cabo juegos en donde les quita los bienes a los demás unicornios, supongo que realmente los unicornios no tenían un líder formal y Alpha Beetle simplemente se ofreció para representarlos. Si ya de por sí había una cierta tendencia a emparejar a Haven con Alpha Beetle, el hecho de verlos juntos durante todo el capítulo y saber que estuvieron solos en un determinado momento, hace que nuestras depravadas mentes lleguen a conclusiones rápidas muy fácilmente. Vemos que Sonny ya domina la transformación de Alicornio, al menos la parte de transformarse, cosa que vimos en desarrollo en el especial Deja tu marca y en el episodio Problemas de Alicornio. Ahora solo falta ver las habilidades que puede usar con esta y si es que ya no convierte las cosas en brillo. Uno de los eventos de los juegos es una carrera por el bosque, la cual es muy similar a la carrera al mal de las hojas que vimos en el episodio Amigas Otoñales, donde podemos ver como Heech y Pip usan su habilidad para sabotearse mutuamente, como que recuerda bastante a la rivalidad que tenían Rainbow Dash y Applejack en ese episodio, y resalta más el hecho de que en ese entonces los terrestres no tenían magia y los Pegasos no se les permitía volar, por lo que Rainbow Dash tenía que tener sus alas atadas, detonando como las reglas no estaban bien establecidas en esta ocasión. Este episodio también marca el regreso de Glomis Sonnet, aquella pony poeta al estilo Maud que vimos en la película de Nueva Generación, y que se robó el corazón de gran parte del fandom, la cual vemos que aplica a la Twilight Sparkle avanzando despacio y tranquilo en la carrera, mientras el resto desabotea, cosa que le resulta hasta más efectivo puesto que termina ganando, mientras que Twilight quedó en tercero. Además de eso, vemos que su color cambió drásticamente, puesto que pasó de un gris claro a un azul verdoso muy claro, esto podría estar relacionado con el regreso de la magia, ya que si se ponen a observar, la mayoría de los unicornios durante la cinta tenían colores apagados, además de una personalidad muy desanimada, siendo Izzy la única colorida, dado que ella era feliz. Esto podría se similiar a cuando Discord hechizó a las Mind Six, dándoles una personalidad opuesta y poniéndolas en contra, o también a Starlight Glimmer cuando tenía los ponis sin Cutie Mars, y forzándolos a no mostrar ningún rastro de personalidad. En ambos casos, estos tenían colores grises y pálidos, y por supuesto, el caso del especial Un Viaje de Colores, donde explican que existe la magia sin esperanza, la cual elimina los colores, y cuando recuperaron sus habilidades y entusiasmos, estos regresaron. ¿Cómo pudo ocurrir en este caso? Aunque también pudo haber tenido que ver el que le hayamos visto en un lugar con muy poca iluminación. Vemos que nuevamente la magia empieza a fallar debido a las discusiones de los ponis, tal cual como pasó en el especial Deja tu marca y el videojuego Aventuras en Bahía Llegó a Mar. Gracias a los cómics, sabemos que Twilight creó los cristales para condicionar a los ponis de que se llevaran bien, si es que querían mantener su magia, por lo que sí o sí no deben pelear para evitar perderla. El mensaje que da Sony sobre cómo las diferencias de sus amigos pueden ser complementarias es muy similar al mensaje del episodio El Mapa Cutie, donde se nos explica que no por tener diferentes gustos y habilidades, no se podrán mantener una amistad, y que de hecho se nos ejemplifica al ver como Patri Favour, Sugar Bell, Double Diamond y Knight Linder usan sus talentos en conjunto para atrapar a Starlight. Al final vemos que Sony decide que los juegos se deben llevar a cabo en equipos variados para así llevar una competencia equilibrada. Esto es similar y a la vez contrasta con los juegos de Quest originales, donde realmente eran los Pegasos y Glifos quienes se llevaban la mayoría de las competencias, llegando a tener eventos dedicados únicamente a estos. Claro que también había competencias mixtas, pero se dependía únicamente de la destreza física, llegando a poner medidas contra el uso de magia para evitar trampas. Pasando a nuestro siguiente corto titulado Perdido en la traducción, este nos ofrece una premisa y perspectiva única, siendo que por primera vez vemos cómo funciona la habilidad de hablar con los animales desde la perspectiva de su portador, siendo en este caso Heech, quien vemos cómo puede entender tal cual como si estos hablaran su idioma. Si esto mismo aplica para Floreshy, esto explicaría por qué ella nunca habla el idioma respectivo del animal cuando habla con este, porque bajo su perspectiva, ella los escucha como si estuviese hablando con un pony o cualquier otra criatura que hable su idioma, y muy seguramente ellos lo entiendan de la misma forma. Aunque esta es la primera vez que vemos a los animales hablando de forma canónica, realmente ya habíamos visto algo similar en el cómic número 5 de Friends Forever, solo que en este caso los animales hablaban realmente, dado a la magia de Discord. Al principio del corto vemos que Heech tiene un mapa para encontrar el arbusto de bayas, lo interesante es que vemos una enorme montaña de color morado, cuyo origen podría tener varias opciones, El primero es que sea la montaña de Altos de Céfiro, aunque esto es poco probable, dado que la ciudad no aparece ahí, además de que no posee los rasgos que suelen dar en otras impresiones. Otra opción es que sea la montaña que las Minesigres escalaron en el episodio El Dragón Durmiente, indicando que Bahía, Llego a Mar y Ponyville están relativamente cerca, aunque la opción favorita es que sea la montaña de Canterlot, la cual posee un gran parecido, cosa que además explicaría cómo es que los Mindfans llegaron relativamente rápido ahí, cuando fueron en busca del Cristal Pegaso, por lo que con esto en cuenta existe la posibilidad de que veamos al Canterlot devastado en el formato audiovisual en algún futuro. El cómo Hitch establece las reglas y condiciones entre los animales, así como ponerlos a hablar pacíficamente para llegar a un acuerdo, es bastante similar a cómo Floreshine hacía sesiones de plática y discusiones entre ellos, para así llegar a acuerdos y evitar discusiones, tal cual como vimos en Entendiendo a Angel, en donde hizo que los depredadores y presas llegaran a un acuerdo de no comerse entre sí, mientras estén en el santuario, por lo que podríamos decir que Hitch realmente está siguiendo los pasos de nuestra tímida favorita. Aunque si hay algo que distingue a Hitch de Floreshine, es el nivel de aprecio y respeto que le tienen los animales, pues si bien hay animales que sí lo quieren y lo respetan como las gaviotas o Mirstead a Lot, bueno ese no tanto, vemos que en este caso estos no dudaron en atacarlo en cuanto pidió unas moras para su tarta, demostrando que pese a ser un talento nato, aún le falta dominar su encanto con los animales. Pasando a nuestro último corto titulado Houdini o Caskini, este nos da el primer protagonismo de Rufus, aquel pony que vimos por primera vez como prisionero de Hitch, y al que Izzy juzgó por tenerla pequeña. No, no es broma. El cual se nos revela que tiene un espectáculo de magia como Caskini, cosa que seguramente a todos nos recordó a Trixie, quien también era una maga de espectáculos que vestía con capa y sombrero, solo que Rufus al ser un poli terrestre hace su magia más complicada y técnicamente más falsa, pero por lo mismo más impresionante. Muchos han hablado de que la ropa de Caskini posee una referencia a las princesas de Equestria, pues vemos que en ella se encuentra el sol de Celestia, la luna de Luna y los colores violeta y azules de Twilight. Efectivamente, este parece ser el caso, pero desconocemos si realmente esto fue algo intencional o si posee alguna importancia genuina. La premisa de Izzy buscando una vocación a Rufus tras que este quedara anticuado con su show de magia es bastante similar a la del episodio Un Lugar para Rockhoof, en donde las Main Six también buscaron una nueva vocación para Rockhoof tras que este se sintiese inútil en esta nueva época. Vemos a un grupo de tres potrancas las cuales ya habíamos visto en episodios anteriores, que debido a que cada una es de distintas razas recuerdan bastante a las Kyurimar Crusaders, aunque por su personalidad y actitud antipática recuerdan más a Diamond Tiara y Silver Spoon, por eso no les den celulares con internet a los niños pequeños. Algo bastante confuso del episodio es que vemos a un unicornio cualquiera levantar una casa como si nada, algo que podría ser considerado como absurdo, puesto que antes se establecía que los unicornios sí sienten el peso de los objetos que levantan y necesitaban de gran poder como Twilight para cargar cosas grandes. Esto se podría explicar con el hecho de que ahora la magia realmente proviene de los cristales y no de los ponis en sí, lo que a su vez ayudaría a que esto suceda una gran cantidad de magia sin gastar su cuerpo, algo así como el juego en la nube, donde no es el dispositivo en sí el que corre el juego, sino un servidor dedicado conectado a este. ¿Es eso o esta unicornio es realmente poderosa, estando al nivel de Twilight? Pero creo que algo más confuso que eso es el por qué Hitch le mostró a la celda a Rufus y le dio la llave estando adentro. Puede que no esperara a que se cerrara la puerta y se tragara las llaves, pero considerando que él ya había sido arrestado, al menos pudo ser más precavido. Hablando del arresto de Rufus, Viendo que la mayoría de sus trucos terminan en incidentes y robos accidentales, no es difícil imaginar el por qué acabó encerrado, ya que muy seguramente uno de sus trucos alteró el orden público o terminó robándose sin querer algo, como lo hizo con Haven. Finalmente, si somos justos, el trabajo que le dio Izzy realmente no es uno en el que Rufus pueda lucirse como mago, ya que realmente solo es un operador técnico y únicamente tiene que utilizar las lianas para llevarlo a cabo, cosa que realmente cualquier poni terrestre podría hacer. Pero bueno, Izzy realmente no le prometió que sería un mago otra vez, solo que le daría otro propósito. Y antes de terminar, quiero presentar el primer dibujo de la semana, el cual pertenece a Olive Quike, que nos dice Hice lo que pude, igual no tengo un estilo propio definido hasta ahora. Pero no importa Olive, cualquier estilo es aceptado. Y para los que no sepan de qué va esto, les aviso que en mi servidor de Discord estoy llevando una dinámica especial por el mes de mi cumpleaños, la cual consiste en mandar sus dibujos con un mensaje y redes sociales para que lo pueda mostrar aquí. Así que si quieren participar o conocer más detalles sobre la dinámica, no duden en unirse a mi servidor, el Club de Flash. Así que nos vemos ahí. Pero si ahora quieres saber cómo Hitch y Zip se unieron para buscar a Kloofov, o qué son los alicornios Nightmare, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer click. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal, y a mis suscriptores en Twitch. Así como recordarles que se suscriban, den like y activen la campana para estar pendiente de mis próximos videos. Por lo que nos veremos muy pronto.